Aprenderás a poner el modo claro y oscuro. Pulsarán en la barra. Y luego le darán donde dice estilo oscuro. De esta manera sencilla cambiarán el sistema de color. Tanto claro como oscuro. Vamos a ver otro ejemplo ahora con una ventana abierta. Si quieres más vídeos como este suscríbete y deja tu like.